Fiesta hispanoamericana Brilla la nueva soberana Reina hispanoamericana Palmas María Jesús Matei Chile Seguimos con Chile Ella es María Jesús Matei Tiene 19 años y mide 1.80 Toda la belleza se hace presente Y recibimos en este escenario a Miss Chile María Jesús Matei El hermoso diseño de Ricardo Ollarsum Música 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 Gracias por ver el video.